Dame celo para un hilo que se ha roto Pásame un papel que yo lo anoto Hoy ya compré varios billetes de la loto Quítame esta cuerda que yo ya no me ato Herida de bala Muerta y enterrada, camina lento Talento que no levante viento Herida amarrada, bestia fulminada Camina lento, talento que no coja aliento Yo te veo venir y sigo aquí Me quiero ir Yo te veo venir Me quiero ir No puedo seguir Dame celo para un hilo que se ha roto Pásame un papel que yo lo anoto Hoy ya compré varios billetes de la loto Quítame esta cuerda que yo ya no me ato Dame celo para un hilo que se ha roto Pásame un papel que yo lo anoto Hoy ya compré varios billetes de la loto Quítame esta cuerda que yo ya no me ato Mirada gastada Fragil y agitada Camina lento Talento que no levante viento Mirada cansada Y mi carretirada Y mi carretirada Camina lento Talento que no sinta el cemento Yo te veo venir Y sigo aquí Y sigo aquí Me quiero ir Yo te veo ir Yo te veo ir Me quiero ir No puedo seguir Dame celo para un hilo que se ha roto Pásame un papel que yo lo anoto Hoy ya compré varios billetes de la loto Quítame esta cuerda que yo ya no me ato Dame celo para un hilo que se ha roto Pásame un papel que yo lo anoto Hoy ya compré varios billetes de la loto Quítame esta cuerda que yo ya no me ato Camina lento Camina lento Camina lento Talento que no levante viento